Estás tan bonita, mija. Eres tan buena. No llores. Ya no me duele. Ya no. Déjame ir. Te juro que siempre te voy a proteger, te voy a cuidar. No, mami, por favor. Neta, me lo vas a pedir aquí. ¿A qué? Pues eso pensaba. ¿Qué me dices? Cásate conmigo, Cheta. ¡Hijo! ¿Por qué me engañaste? Estoy seguro que no hay nada que perder. Las penas se han quedado en el ayer. Solo nos queda este presente tan hermoso y diferente. Escápate conmigo y este amor dale sentido, por favor. Lo arriesgo todo por estar contigo. Ya no me importa lo que piense, y es que ya no quiero amarte. Y tener que estar distante es por temor. No dudes, el amor es la salida. Tú eres la única en mi vida. Tú eres la única en mi vida. La única en mi vida. La única en mi vida. Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí encontrarás todos los capítulos de La Señora A03, La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie. ¡Suscríbete al canal!